Cuando pasó lo que pasó, ese muchacho llegó a la bomba de seno, vi en un carro chocado, con el bombe de atrás quitado, y el muchacho y a mí, que no subieron, el muchacho le dio auxilio al muchacho, y el guachimán de la bomba, le echaron gasolina al carro. El muchacho le pagó con dos mil pesos el guachimán de la bomba y le dejó el menudo al guachimán de la bomba que estaba guachimineando esa noche. Yo estoy cerrando mi cafetería, cojo para el lado de la bomba, para allá de que el chamanquito sube a llevar el tipo cortado hasta el puente. En el cruce que estamos para la bomba, mi pareja y yo, comiendo boca prácticamente, como cualquier dominicano, el tipo se me mete a la cafetería y se acuerda abajo del mostrador. Yo cerro mi cafetería, que el ovio estaba apagado, y me fui para mi casa. Cuando estoy aquí en mi casa, viene Cambio y Pichochos a buscarme, que vaya, que yo deje a un hombre trancado en la cafetería que le está muriendo. Yo le digo, pues vamos, porque yo no tengo, es que nada debe nada de mí, yo pienso que yo seré lo mío, yo no deje nada absolutamente ahí. Pero cuando vuelvo, me trompezo con la sorpresa que el tipo en verdad está en la cafetería. Pero que no fui yo que lo metí en la cafetería porque yo no lo conozco, yo no sé de dónde viene, yo no sé qué hizo, nada, yo no sé nada de ese tipo. Entonces, la visión que se está diciendo de mí es que yo tengo una banda de atracadores, aún todo el mundo conociéndome, que yo he hecho de todo menos eso. Yo quiero que se aclare la situación porque prácticamente es una persona que está en peligro, puede morirse en cualquier momento, yo no lo conozco, yo no sé qué hizo por ahí, yo no sé de dónde viene, pero me están culpando, a mí me están señalando prácticamente, mi nombre anda en las redes sociales, como que yo soy una atracadora, cosas que no son. ¡Gracias!